Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y como ustedes saben en este programa se platican temas de gran interés, temas de moda, temas de amplio espectro que tiene que ver con lo que está pasando actualmente en nuestro querido México, en el gobierno, en temas que son muy polémicos y que son políticos y que son temas de alto impacto. El día de hoy vamos a platicar acerca de todo este problema que hubo en Culiacán, en Sinaloa, esta parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán, su salida o entrega convenida por parte del gobierno federal, junto con el narco, la maña, como le conocen en algunos lugares. Y bueno, obviamente el día de hoy no va a estar el doctor Abel Cruz, que siempre sus aportaciones son muy valiosas aquí en el programa, pero bueno, por algunas cuestiones de trabajo no pudo asistir al mismo. Pero donde quiera que esté le mandamos un fuerte abrazo. Y el día de hoy nos complace mucho tener aquí en el estudio al maestro Carlos Gil de Parte Arroyo Martínez. Es economista por el TEC de Monterrey, cuenta con una maestría en administración pública por la Universidad de Salamanca de España, no cualquier universidad, digamos, como tal. Además de ello, se ha capacitado en diversas materias del ámbito de la seguridad, destacando diversos diplomados en la Policía Nacional de Colombia, la UNAM, el CIDE y la Universidad Anáhuac. Ahora sí, bienvenido, don Carlos Gil. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la invitación de estar presente el día de hoy en tu programa. Muchas gracias. Oye, pues, mira, todos estamos, algunos molestos, otros decepcionados, otros preocupados. ¿Qué pasó en este operativo? O sea, digo, lamentablemente ya no sé a quién creerle porque he visto que el encargado de la Guardia Nacional ha declarado cinco versiones distintas de qué fue lo que pasó. ¿Con cuál me quedo? En realidad van siete, van siete. Me perdí dos más. Sí, creo que fue un evento muy desafortunado del sistema de seguridad del Estado mexicano, que pone en evidencia varios factores que implican en la realidad que vivimos al día de hoy en materia de seguridad pública en México. Y el primero creo que es fundamental, es una grave crisis de comunicación social. Por una parte, los responsables de las instituciones en materia de seguridad no supieron dar cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. De hecho, los criterios que tú y yo hemos formulado en los últimos días son basados en una hipótesis. ¿Especulaciones? En una completa especulación porque el gobierno federal no ha dado un comunicado real, oficial, con los acontecimientos como realmente sucedieron las cosas. Y de ahí, pues bueno, como tú bien lo dices, esta malinformación que queda evidenciada a partir del momento en el que se dan a conocer los hechos en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Hay que sumar también, no nada más eso, sino la evidente descoordinación institucional. Por una parte, el secretario de seguridad pública, Durazo, sale a dar cuenta a la opinión pública de lo acontecido, pero se nota claramente con el operativo fallido que no hubo una coordinación por parte ni de las Fuerzas Armadas, ni de la Guardia Nacional, ni de la autoridad local, lo dijo propiamente el gobernador de la entidad, al señalar que él no estaba informado de lo que estaba sucediendo. Puede ser que haya sido para prevenir cualquier fuga de información, pero creo que la llamada estrategia en materia de seguridad pública por parte del gobierno federal, pues esto no debería estar pasando mucho menos a 10 meses de haber arrancado con este gobierno. Entonces, yo identificaría en primera instancia dos graves crisis, declives, primero, como te vuelvo a repetir, la parte de comunicación social y después la débil coordinación interinstitucional por parte de las autoridades responsables. A partir de ahí, pues bueno, una serie de hechos muy lamentables o de posturas muy lamentables, como lo es una inadecuada planeación operativa. Y además comentarte, desconozco, como tú y como el resto seguramente de los televidentes o de la mayoría de tu auditorio, cuáles fueron realmente o en qué se basó esta planeación operativa para llevar a cabo la detención o el cumplimiento de la orden de aprehensión. De captura y de extradición. De captura y de extradición. Por lo tanto, nuestros comentarios serían muy efímeros. Sin embargo, el primer cuestionamiento es, si vas por el hijo del Chapo, ¿por qué vas a Culiacán? Si todo el mundo sabe qué pasa en Culiacán. Además... Es una plaza, digo, se le conoce como el Triángulo Dorado, incluso toda esa parte donde se supone que ellos tienen todo el poderío. Es correcto. Además, es como meterte a la cueva del lobo, ¿no? Estás entrando ahí, estás entrando con 38 elementos, estás entrando sin haber tejido una estrategia de prevención, contención y reacción, que eso es lo más lamentable, y a partir de ahí se toman decisiones que hoy por hoy podemos estar criticando, ¿no? Porque en principio de cuentas, el haber reaccionado, ahora sí que el haberte enfrentado ante una delincuencia muy organizada, por lo menos más organizada que tú, y que te hayan cooptado para que se haya tomado una decisión de este nivel, pues creo que fue demasiado lamentable, evidenciando la poca capacidad de implementar inteligencia en los operativos policiales. Oye, yo me quedo, digamos, por principio, ¿no? Como tal, con las primeras palabras, sobre todo que acabas de decir, me llamó la parte de la comunicación, ¿no? Entre autoridades. Siempre como abogado me quedo con que la primera versión es como que la más real de todas, porque las demás ya son como que o más estudiadas o le ponen un poquito más de cosas como para cuidar ciertos aspectos, pero la espontánea, digamos, es luego la que arroja más veracidad, por así decirlo, ¿no? En esta parte de la primera declaración de este señor Durazo, él señala, pues que ni siquiera iban propiamente a cumplir nada, o sea, que como que fue como que se lo encontraron de puro casualidad, por así decirlo, a estas personas, vieron que había como que algo medio extraño, y de ahí, pues trataron de intervenir, se empezó a hacer ahí toda una trifulca, agarraron a estas personas, se las llevan, y empieza a venirse todo lo demás que ya hemos visto en muchos medios de comunicación y demás, ¿no? Pero que no iban propiamente ni a la captura, ni a la extradición, se hablaba de una versión incluso de la parte de que había dos hijos del Chapo Guzmán, también hay unas publicaciones que señalan que el secretario de la Defensa no estaba enterado totalmente de este operativo, igual que el gobernador de todo el estado. Yo entiendo que si la información, si la permeas hacia diferentes autoridades, pues puede haber algún infiltrado, puede haber fuga de información, pero si vas a hacer algo así, pues creo que si tienes que evaluar bien la parte de hacia, cómo vas a entrar, y tienes que medir fuerzas, ¿no? O sea, si el otro tiene, no sé, 50 elementos, pues tú tienes que llevar por lo menos el doble de los elementos por cualquier cosa, pero yo no sé por qué no hay esa comunicación, ¿de plano estamos muy mal en corrupción o qué es lo que pasa? Yo creo que ha sido producto de toda la estrategia de reestructuración del cuerpo de seguridad del Estado mexicano. Quiero suponer que con el tiempo se irán matizando cuáles debieran ser los mecanismos de compartición de información y de colaboración. Yo me iría un poquito más de fondo. Como todas las cosas, cuando uno en realidad busca la manera de llevar a cabo una, de complementar una orden de la presión, tú eres abogado, de llevar a cabo la complementación de una orden judicial, o de arraigo también, o de arraigo, o como se haya determinado, pues no puedes salir a decir que fue una mera casualidad. Porque ahí está. Hay un instrumento normativo que es la obligación de la autoridad en materia de seguridad darle cumplimiento. Entonces, yo creo que es ahí donde vienen las versiones equívocas por parte de la autoridad y donde empieza a perder legitimidad la actuación propiamente de quienes estuvieron al frente del operativo. Por lo tanto, se le denominó operativo fallido con todas las palabras. Totalmente fallido, ¿no? Totalmente. Y como te repito, creo que ponen en evidencia las limitantes en la estrategia de seguridad por parte del gobierno federal. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en Puente de Opinión. Y bueno, estamos platicando de esto, del operativo. Muchos le dicen fallido, otros dicen que fue un acierto por protección a la gente, digamos, de Culiacán, Sinaloa. A mí me llama mucho la atención esta parte de la comunicación entre autoridades. Porque si bien es cierto, durazo en cabeza a la Guardia Nacional, ¿la Guardia Nacional cómo nació? Nació de Secretaría Marina, Secretaría de la Defensa, Policía Federal y los que van preparando en su momento. Todas las personas, cuando las unes y tratas de hacer una especie de Frankenstein, digamos, por así decirlo, todos tienen instrucción diferente totalmente. Son totalmente diferentes, pero lamentablemente le siguen reportando a cada uno. Yo creo que ahí es donde te comento, insisto, en esta área de oportunidad, más que generar una crítica, incluso hasta constructiva, yo creo que hay un antes y un después a partir de Culiacán para las instituciones del Estado mexicano. Creo que deberían tomar cuenta de aquellas áreas que urge fortalecer. Prueba de ello es lo que te decía, a partir de la reestructuración, de la extinción de la Policía Federal, de la incorporación de aquellos elementos que por voluntad se quisieron sumar a la Guardia Nacional y como bien refieres, este concepto de construirlo de manera híbrida entre las policías militares de las Fuerzas Armadas y los elementos de Policía Federal, se generan series de heterogéneas a partir de las formaciones. El policía está formado de una manera y los elementos de las Fuerzas Armadas completamente de otra. Un marino totalmente distinto. Completamente distinto, inclusive hasta la manera de interpretar las acciones en materia de seguridad. A partir de ahí creo que esta diferencia entre los cuerpos se fue sumando a toda la estructura que conforma la Guardia Nacional. Sí tienen una autoridad civil, un mando civil, que es el doctor Durazo, pero el mando operativo es un exmilitar retirado que además genera las órdenes a marinos, a militares y a policías federales. Eso en todo caso no sería una limitante, creo que sería un valor agregado que tú le sumes a un cuerpo de seguridad por la experiencia de cada uno de ellos. Lo que preocupa es que a 10 meses de la actual administración no se haya terminado de confabular la manera de trabajar y de atender los problemas de inseguridad en el país. Y la lealtad. A mí me preocupa la lealtad. ¿Por qué? Porque yo he conocido marinos y soldados que a mí me han dicho estoy en la Guardia Nacional, pero yo no sé si esto funciona o no después de la Guardia Nacional y me vuelvan a incorporar a donde yo siempre he estado, que es la Sedena o la Secretaría de Marina. Y todo lo que les piden en la Secretaría de Marina o en la Secretaría de la Defensa le siguen dando esa información a esa Secretaría. Cuando se supone que debería ser un ente totalmente autónomo, por así decirlo, la Guardia Nacional, pero pues son diferentes flancos. O sea, me preocupa un poquito esa parte de cómo manejarlo. Y creo que nadie más que ellos que están al frente como responsables toman cuenta de lo que acabas de señalar. Porque para generar un sentido de pertenencia es a lo largo del tiempo y siempre y cuando los elementos se sientan respaldados por la autoridad. Y creo que a partir de lo que llega a pasar en los próximos días, primero pues para darle cumplimiento a lo que se estipula en nuestra Carta Magna en la Constitución, porque ahí se cometieron delitos. Hubo una omisión absoluta en la violación. Y que todos son copartícipes. Es correcto. Entonces, vamos a ver a quién se le determina como responsable y que tendrá que rendir cuentas ante la ley para ver si la moral de las y los elementos que conforman la Guardia Nacional pues se ve afectada. Y eso a ver si no le dan un carpetazo, pero ahorita. Porque el futuro muchas veces traemos cosas del pasado. Es correcto. Y políticamente hablando, yo he visto casos donde ahorita no pasa nada, ya dimos carpetas, ya se olvidó, hay muchas noticias nuevas, ahora no se pasó, ganó, no sé, la Serie Mundial tal equipo, tal, nos empezamos a concentrar en otras cosas. Pero a lo mejor cuando termine un sexenio o lleguen otras personas pueden retrotraer esta parte y decir, ahora sí vas a ser responsable. Como lo está haciendo la actual administración en algunos temas. En algunos temas, claro. Pero además, es muy válido. Sí. Porque no, nada debe quedar impune esto. Yo lo sé. Bueno, tú eres... El brazo de la ley se supone que debe ser, puede ser largo, pero debe ser efectivo. Es correcto. O sea. Y si llegara a pasar, mientras sea bajo una órbita de justicia y equidad para quienes tengan que estar cumpliendo ante la ley. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mundo al revés. Cuando tendríamos que estarnos compartiendo opinión sobre la detención de estos cabecillas de los grupos delincuenciales que tanto daño le hacen a la sociedad mexicana y que tanto le hacen al ciudadano. estaríamos lamentablemente comentando sobre quiénes, cómo servidores públicos tendrían que enfrentar a la ley. Ahí, digo, la comunicación para mí y la lealtad o la incorporación o la... digamos que el sentido de pertenencia me preocupan un poquito de esta parte del Frankenstein, de la Guardia Nacional. Esperemos que, como tú bien dices, pues vayan... pues vayan saliendo las nuevas generaciones que sí formen parte. Lo malo es que hemos visto que cambian de AFIS, Policía Federal, Guardia Nacional. Hemos visto varios supuestos y no hay un modelo que digamos ya le ha puesto este para que en serio ya funcione. Yo creo que el tema de la seguridad tiene que ser en principio transeccional, completamente apartidista y apolítico. ¿30 años? Hay que vernos en espejos de casos similares, por ejemplo, en el caso colombiano. Ellos llevan más de 30 años intentando normalizar las situaciones de inseguridad en su país con grandes resultados, con apoyo evidentemente de gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos europeos, pero al final con la voluntad política de resolver un problema social que además es un derecho que tenemos los ciudadanos mexicanos. Tenemos derecho a vivir en un ambiente de paz, de armonía, de seguridad y yo creo que si empezamos a quitar no de la agenda política porque evidentemente al contrario debería tomar mucho mayor prioridad el tema pero si empezamos a despolitizar la seguridad y a entender que es un fenómeno que no se va a resolver en 6 años que ojalá y se resuelva en 12 pero que a lo mejor nos toma 18 podríamos construir a largo plazo. Tocas de decir un concepto bien importante ahorita en el ejercicio de lo que estamos esperando con la opinión pública y con la reacción del gobierno federal pues vivimos en una sociedad cortoplacista tenemos una memoria cortoplacista y estamos acostumbrados a planear a corto plazo y no a largo plazo y hoy por hoy la seguridad debe de ser una seguridad un tema que sea completamente incluyente donde donde sepamos reconocer el error evidentemente la capacidad pero también la incapacidad y creo que a partir de ahí pudiéramos construir estrategias adecuadas y aterrizadas a la situación que vivimos en el día a día porque dicho sea de paso a partir de los lamentables hechos acontecidos en Culiacán pues ahora estamos cuestionando la efectividad de la estrategia en materia de seguridad pública por parte del gobierno yo he tenido la oportunidad como tú de leerla de echar cuenta de cuáles van a ser o cuáles tendrían que ser aquellas acciones o los ejes estratégicos a través del cual se van a llevar a cabo todas las acciones para reducir la incidencia delictiva para mejorar la presencia de seguridad y yo no he encontrado he encontrado el qué pero no he encontrado ni el cómo ni el para qué ni el cómo se va a fiscalizar ni cómo va a ser medible y creo que eso es bien importante yo por ejemplo yo digo es algo muy pequeñito si lo quieren ver de esa forma pero yo por ejemplo me he puesto a pensar por qué el gobierno federal no le echa más ganas al deporte o sea el deporte hace que la gente sea más digamos que más propositiva en muchas cosas más ordenada este no están consumiendo drogas no esto no lo otro o sea todo eso podría ser algo prevención en Estados Unidos hay estudios totalmente de que gracias al deporte a toda la gama deportiva que es una industria muy muy grande en Estados Unidos la parte delictiva es menor y mira Héctor siendo objetivos si algo si en algo coincido con la política propuesta por parte de la actual administración es que hacía falta fortalecer las políticas sociales la política pública en materia social que está enfocada precisamente a brindar mayor oportunidad a las juventudes a mejorar los ambientes los ambientes más vulnerables las 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 sociedades más vulnerables y creo que en el largo plazo deberá reflejar resultados positivos en cuanto al tema de la delincuencia pero en el corto plazo definitivamente no hay una estrategia es que si si a alguien le dices vas a jugar 15 minutos de una forma otros 15 minutos de otra forma otros 15 minutos de otra forma pues la gente no 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 va a poderlo hacer es muy complicado esa parte o sea yo yo creo que si es tiene que ser como tú bien dices transaccionar esta parte de y sobre todo la seguridad que es muy muy importante pero nada más si quisiera dejar aquí una pregunta porque nos tenemos que ir a un corte comercial pero una pregunta muy importante tenemos las normas adecuadas actualmente para que funcione la seguridad pública en México si o no o falta que sea más bien la aplicación la que nos está fallando vamos a una pausa comercial volvemos muchas gracias chau chau Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, se quedó una pregunta en tintero, por así decirlo Y Héctor, en respuesta a tu pregunta yo creo que sí, yo creo que la norma Sí tenemos un marco normativo bueno Yo creo que sí, yo creo que el marco normativo está alineado y adecuado para hacer cumplir la ley en materia de seguridad, yo creo que ese no sería un área de oportunidad para fortalecer en el corto plazo sino más bien hacer cumplir la ley, el ejercicio de la ley La aplicación Y en la parte de la aplicación ahí sí es una corresponsabilidad tanto de la autoridad judicial como de los cuerpos de seguridad y hablo de los tres órdenes de gobierno Es una responsabilidad que tienen de ejercerla a cabalidad como tú bien lo sabes y a partir de ahí generar las condiciones para que sean punto de referencia y por lo menos sean disuasivas ante la intención de cometer delitos por parte de la delincuencia Ahora, dicen otras de las declaraciones yo me estoy basando en puras declaraciones en las puras hipótesis dicen que es que no pueden hacer muchas cosas que porque no llegaba la orden de parte del Poder Judicial para hacer ciertas cosas Oye, si yo voy a hacer un operativo de esa magnitud pues yo ya voy avisando al Poder Judicial para tenerme listo a estos ciertos jueces penales o de control o jueces del proceso oral penal o algo no puede ser que sea tan llanero esta parte Y sabes que Héctor dicen que las comparaciones son muy malas pero hay que dar cuenta de ejemplos o sea, mientras el martes se lleva a cabo un operativo fallido por parte de la autoridad federal la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lleva un operativo muy exitoso con resultados sumamente relevantes para el tema del narcomenudeo Y era una plaza no fácil Es una plaza te pito es una plaza muy caliente Pero además con un alto nivel de coordinación interinstitucional al participar elementos de la Marina dar cuenta que tenía una adecuada planeación pero sobre todo un uso absoluto de las capacidades en materia de inteligencia por parte de las instituciones de la Ciudad de México creo que eso es lo que hay que resaltar ¿Y eso se planeó en cuánto tiempo? Mira, desconozco por supuesto pero lo que sí tengo claridad es que las autoridades en la Ciudad de México tienen toda la capacidad de la experiencia para llevar a cabo operativos completamente limpios imagínate fueron más de 30 detenciones con importantes aseguramientos de drogas y de armamento A mí me llamó mucho la atención este fusil o este lanzamisiles que tenían ahí dije bueno pues estamos en guerra totalmente ¿o qué? Y esa es la capacidad que tienen los grupos delictivos de poderse fortalecer en cuanto a su capacidad bélica la muerte de reacción eso sería un tema interesante porque hay que revisar la normatividad correspondiente en el tema de la venta y regularización de las armas Yo me he puesto a pensar mucho acerca de ese tema y he llegado a una conclusión es un negocio muy rentable la venta de armas en mercados negros ¿quién la encabeza esa venta? Estados Unidos de Norteamérica ellos no van a permitir que les quite 600 mil millones de dólares en venta de armas en ciertas cosas ahorita ya queremos ahora desviar la parte es que si no hubiera estado tan armados hubiera sido un operativo bueno hubiera cumplido tal no espérate o sea si tú hubieras pensado bien en inteligencia el operativo pues podrían tener hasta tanques pero si tú ya los tomas en cuenta en tus valoraciones pues ya tú también llevas otra otra cuestión o sea ya están tratando como de ahora de de cambiarnos de que no es que hay que regular la parte de las armas yo voy de acuerdo hay que tratar de hacer esto que quites este tipo de armas a los civiles o a la maña a los narcos y toda esta parte pero el problema no es ese el problema es tenemos que valorar más la inteligencia y yo creo que ese es un tema clave para entender la situación de lo que realmente pasó como te decía mira es como armar el rompecabezas hay que hay que hacer un análisis de riesgo hay que comenzar a determinar cuáles son los posibles escenarios a los cuales te vas a enfrentar a partir de una decisión como esa de entrada yo cuestionaría por qué tomar la decisión de ir a Culiacán hacer una detención del hijo de uno de los delincuentes más buscados que ahora se encuentran recluidos en Estados Unidos a la casa completamente de ellos sin tomar en cuenta que Culiacán aparte perdóname si no lo ocupaba el 28º lugar en el ranking de incidencia delictiva o sea imagínate llevaste a Sinaloa al primer lugar de temas de inseguridad en materia de percepción de inseguridad o por lo menos de hechos muy lamentables para la sociedad y eso se puede tomar como un referente negativo por supuesto porque es Sinaloa porque el grupo organizado que está ahí pues es un grupo que no es nuevo que prácticamente tiene mucha historia en la vida delincuencial de este país y que además siempre será un referente para generar apología del delito no creo que haya sido una buena decisión y como tú bien lo refieres armando el rompecabezas pues el error viene desde la planeación yo lo vería como tal creo que faltó echar cuenta de las capacidades en materia de inteligencia del Estado mexicano por lo menos todas las capacidades para precisamente prever cualquier situación de riesgo o de vulnerabilidad hacia los elementos y las familias de quienes se vivan afectados en ese momento a partir de ahí si fue buena la decisión por parte del presidente o del secretario del doctor Durazo de liberar a este presunto delincuente ya es otro tema el error viene desde la planeación yo creo que también deberían de tomar en cuenta las autoridades que son héroes estas personas en Culiacán o sea el Chapo Guzmán su familia son héroes reparten víveres reparten todo tipo de despensas de cosas en beneficio de la sociedad teníamos las declaraciones de sus abogados que aparte digo perdón yo se tienen que tener muy altos este estándares de cinismo para que dos abogados al día siguiente del operativo vayan a un club de periodistas y tengan que decir que le agradecen al presidente de la república que hayan dejado libre a su a este a su cliente y que no lo hayan torturado y que no hayan hecho varias cosas y todo eso que es cinismo y seguro de ser desmoralizante para para los para los servidores públicos en materia de seguridad porque en efecto imagínate baja la moral que salgan estos estos este abogados a dar a echar cuenta del agradecimiento familiar hacia el señor presidente de la república de verdad deja mucho que desear porque incluso no deberíamos de estar desviando la atención hacia allá deberíamos de estar fortaleciendo la parte institucional identificar cuáles son esas áreas de mejora para construir instituciones que como tú bien sabes son las que dan la base a la democracia de un país como México además de ello también digo me quedo con una de las preguntas que hizo uno de los entrevistadores que estuvo ahí en en esa rueda de prensa de parte de estos abogados y empiezan a decir no bueno es que murieron ocho personas no no te preocupes este los familiares de Chepo Guzmán van a pagar por todos los daños por todas las cosas no es que creo que fueron diez bueno los que hayan sido les va a pagar a todos dice o sea oye estás hablando de una vida humana o sea no estás hablando de se perdió o se rompió un vidrio estás hablando de una persona humana que pierde la vida y los familiares pues por más que les dé ese dinero no les interesa lo que les interesa propiamente es su familiar que ya no está porque pudo haber sido imagínate un señor que era el centro del sustento de toda una familia cómo le vas a poder coincidir esa parte con un poquito de dinero que te den estos héroes que están en Culiacán y es ahí donde donde resaltan opiniones como pues el debilitamiento del estado mexicano porque no podemos permitir que este tipo de condiciones estén por encima del estado mexicano del estado derecho del estado derecho mexicano claro o sea no da cuenta para ello tu percepción en cuanto a la gente que vive en Culiacán ellos también apoyaron a ayudar a que no se llevaron al chapito o a este hijo del chapo Guzmán o sea ellos también trataron de decir vemos cómo obstruimos a las autoridades la población en general no nomás los que están en su grupo digamos delincuencial sino la población cómo reaccionó porque eso también deberían de considerarlo en la inteligencia totalmente porque si tú eres un eres un rockstar en tu tierra en tu pueblo en tu sociedad pues todos van a decir haya hecho lo que haya hecho me lo liberan porque si no aquí velas todo qué pasa en esa situación vamos si quieres hacer una pausa comercial porque si no aquí me van a regañar aquí o a tomar y regresamos muchas gracias bien seguimos aquí en un puente de opinión cuál sería la percepción en torno a esto de la población que quieren a los rockstars Guzmán pues mira obviamente no tengo conocimiento de lo que realmente pasó en la mente de cada uno de los ciudadanos en Culiacán lo que sí me queda claro es que todos ellos vieron por su vida vivieron un lamentable y crudo momento de incertidumbre pero también de vulnerabilidad ante la capacidad de respuesta del crimen organizado sería muy aventurado decirte si ellos apoyan o no apoyan lo que sí me queda claro es que no tendrían por qué estar pasando por eso ¿cómo puedo explicarme que pasa esto y en cuestión de menos de horas se ve unos no sé 100 vehículos pickups blancas rodeando toda la parte de ahí apoyando a esta persona o tienen un equipo muy grande el hijo del Chapo Guzmán o la misma gente de ahí agarran hasta sus propias camionetas con tal de apoyar no yo creo que más bien se dio se dio constancia de que la delincuencia organizada pues sí está muy organizada pero mucho muy organizada y ¿sabes cuál es lo más complicado el el haber intentado o el haber doblegado la capacidad de reacción del Estado Mexicano porque hicieron pública una receta yo la receta que veo ahí es entonces vamos a cerrar todo vamos a volver aquí Pakistán Irak yo agarro estos bastiones tal 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 si acceden a mis peticiones lo suelto si no acceden aquí sigo concentrando tal abrieron abrieron una ventana impunidad muy grande doctor porque desafortunadamente y eso son ese es el costo de lo que está generando este operativo este operativo fallido de lo cual la autoridad no tuvo la capacidad de planear entiendo que se ponen en a juicio y debate si se pudo si se evitaron mayores daños colaterales que además estoy completamente de acuerdo de que se deben de evitar a plenitud pero lo que no dieron cuenta es que abrieron una ventana muy grande de impunidad porque ahora supongo que la delincuencia organizada optará por sembrar el terror infundar un momento completamente de crisis para la sociedad en cualquier lugar rincón de este país y tendrán tomada la medida a la autoridad porque sabrán que van a recular que se van a echar para atrás y que a partir de ahí pues ellos van a salirse con la suya y entonces volvemos otra vez a lo mismo un debilitamiento absoluto del estado de derecho mexicano que es preocupante además de preocupante obliga a tomar decisiones concretas por parte de la autoridad del estado mexicano mira Héctor yo quiero suponer que aquel padre de familia que tenga un familiar como víctima de estos daños colaterales no hablo nada más de culiacán en cualquier estado en cualquier entidad federativa que haya visto dañado o afectado su patrimonio a manos de la lincuencia organizada lo menos que desearía o que esperaría es que tener un gobierno firme y determinado a darle solución a sus problemas y se necesita un gobierno determinante para hacerle frente yo no digo es que si no es el quien es correcto yo no digo de manera con toda la capacidad del estado mexicano para hacerle frente de manera bélica como por ahí dicen para generar más violencia yo no digo eso yo digo tienes amplias capacidades en materia de inteligencia tienes especialistas en materia de prevención y proximidad tienes la manera de construir inteligencia a partir del tejido social echa mano de ello construye una estrategia pegada a la realidad cuando tuve oportunidad de viajar en algunas ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica platicaba yo con algunas personas que conocen también de seguridad de allá y me decían que Estados Unidos de Norteamérica no negocia para nada ni con terroristas ni con narcotraficantes porque México sí mira son historias del libro vaquero que refieren que nosotros en aquellos años de otro sistema político se negociaba la estabilidad social con los grupos delincuenciales habría que meternos a estudiar de entrada porque hace en aquellos años hablo de los 80 70 80 hasta donde tengo conocimiento pues no había tantos grupos delincuenciales como lo hay ahorita o sea la fragmentación de los grupos del crimen organizado pues a partir de los 90 creció muchísimo seguramente ahorita habrá más de 20 grupos 25 grupos por ahí cuando antes a lo mejor eran 5 o 6 y supongo que apostaron por la estrategia de negociar con los líderes para tener controlado un ambiente social hoy por hoy ni siquiera me lo imagino no me estaría imaginando es un dragón de mil cabezas cuartos ramifican varias pero a lo que voy es porque no podemos acceder siempre México quiere estar en el top de la moda de las leyes que estén en Colombia en Europa en Estados Unidos estemos o no preparados queremos tomar eso para estar a la moda a nivel internacional que luego ahí tenemos que estar poniendo a cada rato parches porque no entran por sí solos o tenemos que tropicalizar o ver pero por qué no adoptamos esta parte de Estados Unidos no negociar con terroristas ni con narcotraficantes porque si negocias pues ya ahí se acabó el estado de derecho ya estamos en una parte donde ellos ya saben por dónde van a empezar a hacer sus cosas y van a agarrar de rehenes a la población para sus propios intereses o sea al rato toman en un partido de fútbol soccer a todos los de ahí amenazando a que hay bombas y que si no se acceden a ciertas cosas pues ya y creo que deberíamos estar discutiendo los mecanismos de fortalecimiento de las policías tanto municipales como estatales y lo que lo que actualmente constituye la guardia nacional y la inteligencia y la contrainteligencia es correcto pero además fortalecer mira los próximos días estará en discusión bueno ya damos cuenta de ello de las muestras de inconformidad por parte de los alcaldes precisamente por las reducciones en materia presupuestal para los programas de prevención y atención al delito de manera local y estatal y ahí hay un área de oportunidad o sea insisto antes de estarnos cuestionando cuál debería de ser por ahí la mejor estrategia para si debería ser bueno negociar o no pues primero construye instituciones fuertes sólidas con mecanismos de colaboración interinstitucional determinados definidos correctamente con estrategias puntuales que lleven cuenta a cuestiones medibles pues hay el INEGI a través de la ENSU de la ENVIPE publican la 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 incidencia delictiva la percepción de seguridad de inseguridad y los niveles de confianza de las instituciones hay parámetros para empezar a medirnos o sea creo que tendríamos que tener primero como te decía la voluntad política de darle atención real al problema no esperanzados a que todas las decisiones que se tomen tengan que ver con una óptica completamente electoral porque eso pareciera o sea pareciera que estamos preocupados de no cometer errores por lo que pueda suceder en el 2021 de no cometer errores porque no quiero perder popularidad para gobernar hay que tomar decisiones reales sean buenas o sean malas pero mientras nos lleven a lograr resultados efectivos mira a 10 meses de la actual administración se está registrando el año más violento desde que se tiene cuenta en cuanto a la medición de la incidencia delictiva casi 26 mil homicidios a nivel y criticamos a Calderón exactamente yo no digo que sea bueno o malo lo que digo es que la estrategia no está funcionando pues no está funcionando y lamentablemente no se está haciendo ni eficaz ni eficiente las determinaciones y si le quitan más recursos a los municipios o a los estados para efecto de la seguridad pues va a ser tierra de nadie imagínate y a ver qué es lo que sucede ahí y pues tendremos que empezar a regresar a la ley del talión ojo por ojo diente por diente y lo que decían los antiguos era muerte por muerte vamos a una pausa comercial regresamos muchas gracias bien estamos estamos aquí de vuelta en este último bloque de puente de opinión y bueno es que es un tema muy amplio lamentablemente podemos empezar a seguir platicando y platicando horas y horas y horas y es un rompecabezas muy muy extenso yo quisiera escuchar algunas últimas conclusiones porque nos restan pocos minutos qué conclusiones tenemos de este operativo qué fue Héctor como te comentaba al principio de tu programa creo que va a haber un antes y un después de Culiacán yo creo que el gobierno está obligado a reinventar su estrategia en materia de seguridad si no hubiera pasado lo de Culiacán están las estadísticas para darnos cuenta que no está funcionando la actual estrategia obviamente es un comentario constructivo porque entiendo que en el proceso de maduración institucional por parte de la Guardia Nacional sería muy injusto evaluar una inefectividad pero lo cierto también es que no vemos el brazo del Estado mexicano atendiendo temas de prevención temas de contención a la violencia a través de los programas sociales como bien dabas cuenta como enfocados al deporte enfocados a la generación de oportunidades reales que habría que echar cuenta como bien decimos de las capacidades de inteligencia de este país que además por experiencia propia pues son muy amplias y permiten evitar fracasos como el que estamos comentando el día de hoy puse en cuenta el ejemplo del operativo por parte de las autoridades de la Ciudad de México en Tepito con alto nivel de efectividad con un nivel de colaboración interinstitucional con la Marina con el ejército mexicano que demuestran que si se puede trabajar a partir de la inteligencia minimizando por completo cualquier daño colateral no obstante ello también habría que sumar y poner en la mesa pues las estrategias en materia de comunicación mira creo que nosotros merecemos estar bien informados con la realidad con lo que pasa en el día a día y déjame decirte algo nosotros no pedimos conferencias mañaneras el gobierno las puso en la mesa y ellos marcaron las reglas del juego lo menos que debiera pasar es que nos comuniquen lo que realmente acontece en el día a día y además que se vea un gobierno determinante un gobierno echado y comprometido para realmente transformar al país yo creo que el señor presidente de la república no estaría deseando que este rumbo que estamos tomando a partir del día martes pues sea parte de la transformación de la cuarta transformación yo creo que él desearía que en efecto como son sus su espíritu propositivo y positivo tengamos un país completamente en paz donde todos podamos vivir en plenitud con un estado de derecho sólido que garantice el cumplimiento de la ley que nada ni nadie por encima de la ley que no exista la impunidad y que además se tenga un control absoluto de aquellas variables que ponen en riesgo o que vulneran la estabilidad social de México yo me quedaría ahí Héctor digo evidentemente como tú lo has como tú lo has referido es un tema que da para platicar mucho y que permitiría también hacer muchísimas reflexiones pero como te comentaba al principio creo que estamos opinando a partir de las hipótesis que tú y yo hemos construido hemos hecho como la información que tenemos a la mano una última digamos hipótesis también la Guardia Nacional los elementos que la conforman que ya vimos que son diferentes Policía Federal Marina Sedena quieren a Durazo realmente lo reconocen como su líder mira los servidores públicos en materia de seguridad son servidores sumamente disciplinados y respetuosos de sus mandos y yo no hablaría de si lo quieren o no lo quieren si hay empatía o no hay empatía lo que sí me queda claro es que por ello mi amplio reconocimiento a las y los integrantes de las fuerzas armadas de este país porque son respetuosos a la autoridad y a la nación que es como debiera de ser realmente y es como es yo eso no lo pondría en juicio porque por experiencia propia me queda claro que los que los cuerpos en materia de seguridad cuentan con gente sumamente comprometida con este país y que muy respetuosos evidentemente de las instrucciones de su mando de ahí que pudiera venir a enriquecer el debate de quien fue el culpable en temas de haber tomado las decisiones que llevaron al fracaso del operativo pero eso es otra cosa yo esperaría que a partir de la incorporación de la estructura de la policía federal a la guardia nacional se tengan considerados todas las unidades especializadas al personal las capacidades institucionales de la policía federal para que sumen a la guardia nacional pongo el caso de la gendarmería un cuerpo de policía con un modelo gerencial único en el país que sumaba misiones ambientales de cuidado al patrimonio cultural de los ciclos productivos que se encontraban en riesgo de la debilidad institucional a nivel local y que hasta donde tengo conocimiento pues se sumaron como fuerza de la guardia nacional pero ya no desempeñando las áreas de especialización en las que se venían las que se venía construyendo al interior de la institución y eso sería muy lamentable por ejemplo la unidad especializada para la atención al delito de trata o la unidad especializada para los grupos operativos para atender el delito de secuestro por ejemplo obviamente la división de antidrogas lo que contaba con equipo altamente eficaz en los operativos muy muy específicos por parte de la policía federal en fin una vasta capacidad con la que tenía y con la que contaba la institución que damos cuenta que pues no están no se están llevando a cabo de manera adecuada o no están consideradas de manera adecuada dentro de la guardia nacional y si es así pues creo que faltaría apretar un poquito para que se pongan realmente a dar resultados efectivos y que le sumen a la estrategia de seguridad mi hipótesis última digamos sería que a lo mejor ya está muy desgastado el encargado de la guardia nacional durazo ya a lo mejor ya está muy desgastado al conformar este robot de guardia nacional y a lo mejor sangre nueva puede ser una muy buena opción para ello todo lo que venga a sumar para tener un México en paz creo que sería más que bienvenido claro y a las personas que lamentablemente perdieron vida de algún familiar algún pariente nuestro más sentido pésame desde aquí desde el puente de opinión pero bueno sabemos que y nos sumamos a todas las causas buenas en favor de de Sinaloa de Culiacán bien pues lamentablemente ha terminado este programa el tiempo nos ha digamos que ya ganado como tal no el tema porque el tema podríamos seguir platicando mucho más pero lamentablemente se acaba aquí el tiempo acudan a nuestras redes sociales de verdad es importante que se suscriban a las redes sociales porque nos pueden dejar todo tipo de comentarios si los contestamos y todo eso hace que nutran más este programa de puente de opinión para que crezca sepamos qué temas son los que desean que platiquemos a quiénes quieren que invitemos gente tan capaz como el día de hoy nos acompaña aquí el maestro Carlos Gil yo yo este les recomendaría insisto que de verdad nada más tienen oprimir un botoncito para suscribirse a las redes sociales nos encuentran en Facebook y en Twitter como puente de opinión de verdad insisto todos los comentarios son bienvenidos totalmente o si nos quieren mandar algún correo electrónico esta puente de opinión arroba gmail.com y de verdad nosotros si los contestamos porque todo eso nos inquieta mucho para seguir adelante por y en favor de México como tal bien pues no me resta más que agradecer obviamente aquí a don Carlos Gil que nos ha acompañado gracias sector gracias por la oportunidad por el espacio y bueno yo también extiendo votos para que a partir de ahora se tomen las decisiones correspondientes para vivir en un ambiente en un México mejor y en paz totalmente bien pues agradezco la producción obviamente por hacer posible el presente programa y de verdad no se pierdan los programas de puente de opinión se está transmitiendo en varios horarios aquí en Vibra TV todos los temas son de alto alto impacto en cuanto a inteligencia en cuanto a conocimiento se refiere y siempre hay que estar enterados de todo lo que nos está ocurriendo aquí en nuestro querido país que es México bien pues nos vemos en la próxima emisión de Puente de Opinión muchas gracias hasta luego chau y